La ubicación estratégica del aserradero principal respecto a los establecimientos involucrados. Aquí tenemos el casco de los sauces y aquí tenemos el casco de la tierra de nuestros nietos. El acceso por Caminaría en este momento vendría a ser desde el casco de la tierra de nuestros nietos por este camino aquí. Aquí hay una portera, una pasada por un arroyo pequeño. Por acá sube el camino al costado de una loma, sube aquí a este plató y por aquí estaría el acceso, la entrada hacia el aserradero. El camino hacia el establecimiento de los sauces que a la vez tiene prácticamente una visual en línea directa hacia la entrada del aserradero. Que a lo posible se debería en plantaciones futuras tener en cuenta si se considera necesario. La caminaría vendría a ser aquí desde el aserradero, por aquí. De ese camino actual lo quisiéramos llevar en realidad contra el alambrado. Baja por aquí. Cruza el arroyo. Acá en realidad no se ha encontrado el camino ideal, mejor aún quizás, para subir esta lomada. Y aquí tenemos desde la entrada al campo de los sauces, el camino que atraviesa por aquí. Pasa por el costado del casco de los sauces y sigue. Lo que sin duda después se va a ir haciendo es la caminaría por adentro de los bosques, que sería, aquí está el casco de la tierra de nuestros nietos. Y aquí está la entrada al potrero, el potrero de la isla, como le decimos, por el monte natural. Aquí la caminaría seguiría por aquí, por adentro del monte de pino. Aquí estaríamos cortando los primeros pinos, justo en el lugar donde el camino da la vuelta, una curva. Sigue por aquí, viene al costado por arriba de la futura laguna. Arranca subiendo hacia el cerro y aquí más bien por la parte de abajo entraría el camino y recorrería, recorre acá la ladera. Da la vuelta por la zona de las futuras lagunas, siempre a nivel, siempre en lo posible por la zona más alta. En este caso, aquí por afuera y llegaría por aquí hacia el cerradero. Eso principalmente serán caminaría interna de extracción de madera hacia el cerradero.